Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Un grupo de excursionistas en la nieve. En los montes Urales. En un lugar al que las tribus más remotas llamaban la montaña de los muertos. Y no la denominaban así por cualquier cosa. En ese yelmo terreno helado, apenas crece la vegetación. Abunda el silencio, la soledad. Y apenas hay vida. Pero ahí perdieron la suya estos nueve amigos. Estos nueve alpinistas perfectamente entrenados. Hablamos de la Unión Soviética y del año 1959. Muchos de vosotros sabéis que con esta descripción tan solo podemos estar hablando de quizá el expediente X más enigmático y sin resolver del siglo XX. Acompañarnos esta noche conoceremos a sus protagonistas. Visitaremos la zona que los vio morir. Seguiremos las huellas de una criatura mitológica y a la cual se le atribuye este terrible desenlace. Abriremos de nuevo la carpeta que guarda el informe de la autopsia y estaremos allí, en aquella fatídica noche del 1 de febrero al 2 de febrero, para observar lo que quizá ellos observaron pero que nunca debieron ver. Bienvenidos, queridos amigos, al incidente del paso, diadlo. ¿Vieron los nueve excursionistas algo que no debieran ver? ¿Formaban parte de algún experimento? ¿Estuvo el KGB detrás de su muerte? ¿Quizá fuera el Yeti? ¿Qué dice la autopsia oficial? Para responder a estas y otras preguntas nos visitará la antropóloga rusa Mercedes Pullman, el corresponsal de la Agencia F, Juan Antonio Sanz, el doctor Miguel Ángel Pertierra y el escritor y experto en sucesos bélicos, Daniel Ortega. En el mundo de los juegos de rollo, hay espacio en la cima para solo uno. Y hay solo uno, Static X, Destroyer. Que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico. Enigma-RPA arroba hotmail punto com. Nueve alpinistas muertos, semidesnudos, desfigurados y llenos de radiación. No creo que murieran donde los encontraron. Creo que alguien movió los cuerpos. Espíritus demoníacos del más allá. Si haces algo malo, el estrigoy viene a arrebatarte la vida. Y atroces experimentos para resucitar a los muertos. De repente parpadeó. Y todos creían que había vuelto a la vida. Estas increíbles historias proceden de la antigua Unión Soviética. De una época de miedo e incertidumbre. Las conjeturas sin hechos probados dan lugar a mistificaciones y mitos. Ocultos tras el telón de acero, estos inquietantes misterios salen a la luz. Gracias a los testigos oculares, a los expedientes desclasificados y a la opinión de los expertos. Ahora podemos descubrir la verdad de estos inexplicables misterios de la Unión Soviética. Quizá estemos, amigos, ante el programa más completo que se ha hecho hasta el momento, o eso esperamos, sobre el incidente del paso Dyatlov. Y tan solo tiene una finalidad, mostrar todas las teorías más plausibles, enseñar todas las cartas, y que al final de la intervención de cada uno de nuestros compañeros, vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Y como ya viene siendo costumbre en este espacio, vamos a empezar la historia por el principio. Vamos a conocer a estos nueve personajes que integran la historia de hoy. Y de manos de quien lo hacemos, de una antropóloga apasionada hasta la médula del incidente del paso Dyatlov. Mercedes Pullman, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Y la verdad es que estoy muy bien, estoy fenomenal. Y el paso Dyatlov es lo que más me apasiona hablar de él, porque sé un montón de cositas pequeñas que la gente ya lo desconoce. Entonces, claro, tengo privilegios del idioma ruso, que eso ayuda. Mercedes, antes de adentrarnos de lleno en el incidente del paso Dyatlov, yo quería hacerte una pregunta, y al final viene el oído, querida audiencia, porque luego sabréis por qué. Mercedes, ¿qué tiene esta figura mitológica, el Yeti, que tanto apasiona al pueblo ruso? No, a ver, no nos apasiona tanto, ¿vale? Lo que pasa es que había una temporada que estaba muy de moda el Yeti. De hecho, yo tengo unos documentos que en las montañas de Barzan, sí han capturado a uno, han traído al médico y no sabía qué especie de animal es, y al final se quedó como en nada. De hecho, ya han traído muerto. No afirman que es el Yeti, pero tenemos que entender que a todos los soviéticos les encantaba todo lo misterioso, todo lo paranormal, el superhombre, las superfuerzas. Entonces, claro, Yeti era una de las representaciones de esta fuerza. Era algo desconocido porque, a ver, hablando, sabemos que sigue sin demostrar que el Yeti existe. ¿Que hay un espécimen animal que puede aparecer al Yeti? Sí, pero realmente no hay ningún tipo de documentación que dice que sí, que el Yeti existe, que Bigfoot es de esta altura y estas carácter, no hay nada. Entonces, claro, todo lo misterioso en la Unión Soviética la gente adoraba. Porque es que hablábamos de marcianos desde la Revolución Bolshevique. Sí, o sea, hablábamos de marcianos, ¿no? En 1908 ya hablábamos de marcianos. Entonces, claro, un Yeti, ¿cómo no vamos a hablar de esto? ¿Y cómo no nos va a apasionar? De hecho, hay muchos... Marina Papovic, la piloto famosa, ella cree ciegamente en Yeti y dice que una vez hasta le ha sacado de la tienda de campaña. Pero, claro, tampoco está demostrado. Entonces, se queda, es una leyenda bonita que puede hacer caza a la realidad y que puede ser posible, pero seguimos sin saberlo. ¿Y Mercedes Pullman qué cree? ¿Que puede existir o que no puede existir el Yeti? A ver, no. No va por simple razón. ¿Por qué no? Porque por falta de hechos. O sea, yo creo a todos donde hay hechos. Y los hechos demuestran que sí, que hay algunas criaturas, pero muy pocas. Y puede ser, pues, cualquier cosa. Pero realmente, o sea, de hecho, no. Tengo, estoy recogiendo material sobre Yeti. Claro, como buenas soviéticas, ¿sabes? Yo voy recogiendo y tengo una carpeta de Yeti. Y si hay que hacer programa de Yeti, podemos hacer y hablar tres horas sobre Yeti, de lo que tengo reunido. Y, claro, hasta hay algunas fotos, pero de partes de supuesto Yeti. Porque no saben definir qué animal es. Pero, claro, y el Urra, los Urales, es un sitio, pues, bastante propicio para que hayan una variedad de animales totalmente desconocidos. Es que se ve que es muy grande. Entonces, ahí pueden vivir o sobrevivir cualquier tipo de especie. Ahora sí, vamos a dar el pistoletazo de salida y luego sabremos por qué hablamos del Yeti. Pero, bueno, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa y por el que hemos querido contactar con Mercedes Pullman. Mercedes, pongamos, no cara, porque en la radio no se puede ver, pero sí pongamos nombre e historia a estos nueve excursionistas. Sí, lo primero que quería decir, que todo el grupo de Igor Yatlav estaba preparado para esta caminata. De hecho, cuando se aprobó este viaje por la Comisión de Deportes, porque en la Unión Soviética se presentaba un proyecto. Igor Yatlav presentó el proyecto de esta ruta, que tenía que ser 300 kilómetros, con varias subidas a las cimas de las montañas, etc. Entonces, él cuando presentó, si no aprueba la comisión, no podrían realizar este viaje. Y lo han aprobado esta subida a estas montañas, porque además, porque el grupo que él presentó en su proyecto eran los deportistas experimentados. En la Unión Soviética se dividía el deporte en varios niveles. Había nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y, por ejemplo, la mayoría de los excursionistas del grupo de Yatlav tenían el nivel 3, el más alto. Entonces, claro, vamos a empezar por Igor Yatlav. Era, como ya todos saben, el jefe de campaña y estudiante de quinto año de la Facultad de Ingeniería de Radio de la Universidad Politécnica. Voy a explicar, porque Universidad Politécnica, para no repetir siempre, Universidad Politécnica, cuando traduces las siglas, se convierten en UPI. Porque allí no era la universidad como aquí, Universidad y Estudio. Allí se llamaban institutos. Pero el nivel de estudios era igual que el universitario. Pero ahí se llamaban los institutos. Entonces, claro, era el Instituto Politécnico. Entonces, le llamaban todos UPI. Lo que pasa es que, por ejemplo, Igor Yatlav se consideraba un erudito, con gran talento. Y a él, en esta universidad, le ofrecieron después seguir trabajando ahí para participar en varios proyectos científicos. Y realmente, él ya estudiando ahí, sí que participó en los proyectos científicos. Ahí, como ayudante, iba aportando sus ideas. Y, sobre todo, cuando él se apuntó al club de deportistas, de, no sé cómo llamarlo, senderismo, alpinismo, es que no es ni una cosa ni la otra. Es ir subiendo montañas, por ejemplo, con los esquís. Que también hacían excursiones en verano. Pero esta vez era con esquí. Y en el año 1959, que es cuando se realizó la excursión, Yatlav ya se consideraba uno de los atletos más entrenados entre los miembros de la sección turística del club. Y, a ver, era brillante. Estudiaba física. Prometía quedarse en la universidad. Y es para saber el nivel. De hecho, el nivel de todos los participantes es casi igual. O sea, no eran, sabes, no... O sea, tenían un nivel científico bastante bien preparado. Después, podríamos ir con Yuri Darashenka. Este era el estudiante de la Facultad de Máquinas de Elevación y Transporte de la UPI. Un turista también muy bien entrenado, que tenía experiencia en largas caminatas, de diversos grados de dificultad. Que también tenía la dificultad 3. O sea, eso quiere decir que los que fueron a esta subida sabían lo que hacían. O sea, no eran novatos. De hecho, ninguno del grupo era novato. Porque, por ejemplo, la Ludmila Dubinina estaba estudiando en el tercer año de la Facultad de Ingeniería y Economía. O sea, todos son, no sé... Yo cuando leo de cómo... O sea, lo que estudiaban, digo, madre mía, la mente que tenían que tener. Pero en la Unión Soviética también se promocionaba mucho el deporte. Entonces, casi toda la juventud practicaba algún tipo de deporte. Y, por ejemplo, es curioso que Dubinina, durante una campaña de las montañas orientales de Sayán, en el año 57, recibió una herida de bala en la pierna, debido a un disparo accidental de un cazador, que les acompañaba en esta excursión. Pues soportó con gran valentía toda la lesión, en sí como el posterior traslado y todo. O sea, soportó sin quejarse, aguantó, se corrió bien y podía seguir caminando. Y esto es interesante. Y, por ejemplo, esto lo que has comentado, me has comentado antes de Simeon Alexievicz-Zalaterov. Era participante... Para entender, la edad de los participantes era del año 35-37. Este nació en el año 21. Y, claro, era el participante de la mayor edad y quizá la persona más misteriosa de la lista. Primero, cuando empezó el viaje, les pidió a todos los chicos que le llamasen Sasa. Y él, en los diarios de los chicos, aparece como Sasa, no como Simeon. Por lo tanto, llama mucho la atención. Además, era un militar bastante experimentado porque pasó toda la Segunda Guerra Mundial en la frente, desde 41 hasta 46. Tenía cuatro concreteraciones militares, incluida la Orden de la Estrella Roja, que era casi el máximo. Después venía el héroe de la Unión Soviética. Pero el que tenía la Estrella Roja tenía que hacer grandes logros durante la guerra. Y, sin embargo, justo antes del viaje, esto es lo que me llama mucho la atención, porque él estaba trabajando en los clubes turísticos. Y justo antes de este viaje, se despide del trabajo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Se renuncia del trabajo y se va. Y se va en esta excursión. Este hombre estaba soltero después de la Guerra Mundial por falta de hombres, que hayan muerto muchos hombres, era también otro hecho bastante raro, que estaba soltero. Pero lo más interesante, que poca gente sabe, es sobre sus tatuajes, que eran bastante curiosos. Él tenía imágenes de una estrella de cinco puntas y al lado una remolacha, que significa nadie sabe. El nombre de Guiena estaba tatuado, que es Simón y que le llamaban Sasa. Quien es Guiena, que es de Guenari, es un nombre masculino, no se sabe. Y la fecha en 1921, que es cuando nació él. Y después había unas raras combinaciones de letras como G, C, P igual a D, G más S, y hasta habían las letras pues por separado, C junto con la estrella de remolacha y así. Lo que pasa es que cuando él iba de viaje, como estaban vestidos de invierno, pues nadie vio estos tatuajes. Estos tatuajes ya los vieron en la investigación. Pero llama muchísimo la atención porque además en Rusia no era típico tatuarse, era más bien de los presos, era una tendencia de los presos y él tenía estos tatuajes bastante raros. Y claro, este enigma se ha llevado él con su vida porque nadie pudo descifrar estos tatuajes realmente. Y aclaro, este hombre la verdad es que no sé, me dice mucho la atención porque su participación en el grupo fue muy rara. A ver, mi hipótesis es que era de la KGB. O sea, era él como como se adjunta a alguien que vigila a los chicos. Porque es que no tiene otra explicación. Aunque bueno, para la KGB trabajamos ahí todos. O sea, a ti te viene y dice que tienes que hacer y tenías que hacer. Porque este despido del trabajo yendo allí, estos tatuajes raros porque si era de KGB lo sabían de tatuajes, sabían su significado y sabían el porqué. Todo era muy raro. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Mercedes, ¿pero en qué momento Zolotariev se une a la expedición de Igor Díazlov? No, no, desde el principio cuando se formó el grupo porque al final, o sea, al principio eran diez y se forma el grupo porque tú ahí cuando veías que se organiza la excursión, pues tú te ibas apuntando y te elegían. Te elegían por la dificultad, te elegían por muchas cosas. Si podías faltar a la universidad, etcétera. Entonces, él apareció y entró en el grupo sin elección. Entonces, esto es como típico de la KGB. O ponemos a este hombre y este hombre va. Ya está. De hecho, el primer grupo, o sea, el grupo inicial era de nueve personas y se anidió él. Y se anidió casi igual que otros chicos. O sea, mientras estaban eligiendo el grupo se pasó su candidatura y entró en el grupo. Pero ahora vamos a seguir con los chicos. Estamos en el quinto. El quinto era Alexander Kalevatov. Era estudiante de cuarto año de Facultad de Física y Tecnología de la Universidad Politécnica. En el año 59 Kalevatov ya tenía experiencia en viajes de senderismo de varias categorías. Y las personas que conocieron a Alexander notaron como rasgos destacaron. Rasgos tan fuertes de su carácter como precisión, que a veces no se alcanzaba hasta un punto de pedantería. La metodología, la diligencia y también pronunciadas cualidades del liderazgo. Y era el único, por ejemplo, participante que fumaba en pipa. Porque ahí nadie fumaba. Él sí fumaba en pipa. Y es curioso porque hay fotos donde le aparece fumando pipa. porque era como muy de intelectuales en la Unión Soviética fumar la pipa. Porque ahí fumaban papirosas, que era una especie de cigarro con mucha cartulina. Era curioso este cigarro, pero él fumaba pipa. después vamos a la Zinaida Kalmagorraba, el estudiante de cuarto año de la Facultad de Ingeniería de Radio de la Universidad. Y era como el alma del club turístico que participaba en todas las actividades y como el resto del grupo de Ingeniería tenía mucha experiencia en caminatas. Por ejemplo, sobre el dato curioso es que durante una de las campañas a la chica mordió una víbora y un tiempo estaba a borde de la vida de muerte luchando ahí con gran valentía y dignidad y soportó el sufrimiento que le tocó. Y claro, también tenía rasgos de liderazgo. O sea, para que... Quiero que la gente entienda que ahí no iba cualquier... O sea, no iban chicos tímidos, no iban... No, tenían rasgos bastante específicos en este grupo. Era liderazgo, era como, no sé, como casi obsesión a por las metas, a conseguir... Era como un grupo muy bien estructurado. Después iba Gregori Kienavashenka. Él ya estaba graduado, se graduó, y trabajaba de ingeniero en la planta número 817 en Chilabinsk 40, que era una instalación de alta seguridad en la región de Chilabinsk, donde se producía el plutonio apto para las armas. De hecho, este chico participó en... El 29 de septiembre en 1957, ahí había uno de los mayores desastres provocados por el hombre, que recibió, pues, como una amplia fama, y... solo, pero después de Perestroika, cuando se pudo hablar. Cuando pasó, no se sabía nada. Pero la consecuencia de esta catástrofe, menudo llamada al accidente de Kistim, fue la formación del llamado rastro radioactivo de los horarios orientales de unos 300 kilómetros de largo. Giorgi fue el testigo de este desastre y participó en su eliminación. Y también era el amigo, el mejor amigo de Yatlav. Y claro, participó casi en todas las campañas que organizaba Igor Yatlav. Y también se llevaba bien con todo el grupo. Era amigo de todos los chicos. Después viene Rostem Slavodin, graduado de la universidad. Trabajaba como ingeniero en una oficina de diseño industrial secreta. O sea, él estaba trabajando en desarrollo de los armas. Y también durante varios años se realizó las excursiones. Era hijo de unos ingenieros famosos y claro, siguió su trayectoria y para él pues era como bastante fácil. Y por supuesto fue un turista bastante experimentado. Era un joven muy atlético y hasta practicaba el boxeo. Después tenemos que pagar en un chico de los padres franceses, Nicolai Tybalt Bringol, que también era capataz de la fábrica de Svirlovsk y que se graduó en la universidad de Politécnica en 58. provenía de una familia famosa de ingenieros de mina franceses que habían trabajado durante varias generaciones en los orales. También tenía gran experiencia con varios niveles de dificultad y conocían los estudiantes porque estaba apuntado en el mismo club turístico que los chicos. Y ahora llegamos al décimo participante que era Yuri que era estudiante de cuarto año de facultad de ingeniería y economía y que se interesó por el turismo ya estudiando en la universidad. Él realizó en total seis largas caminatas de varias categorías y incluida la tercera que fue el más alto nivel de dificultad para ese momento. Y este chico es el que se puso malo y no fue. De hecho cuando pasó todo el desastre él participó en la búsqueda él identificó las pertenencias de los y ayudó muchísimo en desarrollo de hecho no paró Yuri Yuri no paró de investigar qué pasó con los chicos. Y mi opinión es que él sabía de por qué iban allí y por eso quería dar a conocer pero es que en aquellos tiempos tampoco podías hablar mucho. Entonces pero él intentaba con su labor ayudar a descifrar este gran enigma. Y claro muertos en resolver siempre defendiendo a los chicos y bueno ahí se quedó pero realmente el único que se salvó de este trágico viaje. Y eso era el grupo que participó en este viaje. bien ahora conocemos a estos nueve excursionistas más o menos los tenemos ubicados ahora Mercedes vayamos un poco a ese recorrido que hicieron y a ese aviso de los Mansi. A ver mucha gente porque claro el asunto de paso de Yatlov es bastante famoso mucha gente ha oído muchísimas hipótesis hay muchísimas hipótesis que cuadran algunas en parte otras no tanto pero realmente la hipótesis como la del Yeti la del OVNI la del cohete o sea habían muchísimas hipótesis también la de nieve pero nunca cuadra del todo nunca cuadra del todo y siguen los enigmas sin resolver realmente la búsqueda que se realizó que se o sea se ofreció toda la ayuda del gobierno y los estudiantes fueron a buscar y claro todo lo que lo encontraron no cuadraba ninguno y claro este es el gran enigma y una de las versiones era que fueron el pueblo mansi quien atocó a los chicos yo como antropóloga y que me he interesado siempre mucho el pueblo mansi porque es autóctono de Siberia de hecho el pueblo es de sus raíces se hunden hasta dos tres mil años antes de Cristo o sea fue fue uno del poblado de la tribu más antigua y se conoció en Rusia en el siglo once cuando los ricos de Novgorod llegaron a conquistar las tierras de Siberia entonces claro ellos migraban porque no querían entrar pero al final tenían que entrar a Rusia y ellos tenían su cosmovisión ellos tenían su religión y lo importante de esta religión es que no podían matar de hecho los chamanes siberianos pasaron muy mal durante la guerra durante la segunda guerra mundial porque Stalin les mandó a hacer los ay como se llama dime tu Jorge los que disparan que no me sale la palabra con precisión francotirador si tiradores los tiradores eran los mejores tiradores porque utilizaban su intuición entonces alcanzaban hasta alcanzaban a los generales y todo porque más o menos cerraban los ojos y se veían por donde disparaban y alcanzaban y eran como muy valiosos tiradores pero claro esto venía contra su cultura y eso de que los chigos entraron en territorio manche no territorio manche es la mitad de Siberia entonces los poblados van es un pueblo nómada van esparcidos por toda la Siberia que tienen sus lugares sagrados por ejemplo la montaña a donde subieron Halachal esta es una montaña que ellos le llaman montaña de los muertos pero también tiene su porqué y ellos decían no os vayáis para allá con el pronóstico de meteorología que tenían y todo los cazadores manche que estaban en el poblado decían no subáis ahí que es muy peligroso esperar un día y Galiataf ha dicho que tienen que cumplir el itinerario y tienen que subir también ahí aparece la pregunta por qué esta necesidad este día que podías subir porque tenías 18 días tenías 14 de subida y bajada pero 18 pues separabais entonces porque un día más un día menos yo creo que no jugaría un papel importante pero para Dataf era importante salir este día ahí surge la pregunta el porqué pero lo que pasa que esta montaña era para los Mansi era mágica de hecho ahora vamos a llegar al número 9 el número 9 claro a todos los que interesan la marología saben lo que representa etc y se considera un número mágico y cuenta la leyenda de los Mansi que cuando vino el gran diluvio todos los Mansi murieron y solo se salvaron 11 y eran una mujer y 10 hombres y una mujer y claro se subieron a la cima de Hadachal se subieron pero el diluvio crecía y al final murieron todos y solo se quedó un hombre y una mujer que es lo que después recrearon otra vez el pueblo Mansi porque casi cuando alcanzó el agua estaban muriendo de repente la marea se empezó a bajar y ellos podían sobrevivir y ahí ya entraba el 9 o sea han muerto 9 hombres entonces claro esto también le llaman la montaña de los muertos por el pueblo Mansi pero este número 9 no desaparece con la historia parece que sí que tiene una relación en las circunstancias de la vida o de las casualidades de la vida porque los miembros del grupo diatlov no son los únicos que murieron en las laderas de la montaña de los muertos en total durante los últimos 100 años se han encontrado 27 cadáveres a pesar de que el lugar es uno de los más visitados por los turistas en Rusia y en 3 accidentes aéreos que ocurrieron ahí desde 60 a 61 9 geólogos murieron en el paso de diatlov en febrero de 61 en el mismo lugar cerca de esta montaña se encontraron los cuerpos de 9 turistas de Leningrado que era el grupo muy parecido al de diatlov lo que pasa es que no ha tenido tanta repercusión pero también está lleno de misterios o sea yo tengo materiales sobre este grupo y es que es casi idéntico o sea todo es casi idéntico el itinerario la ruta o sea los objetivos y dices que raro y que curioso que también eran 9 y o sea sin ir más lejos ya en 1203 se destruyó un helicóptero ahí con 9 pasajeros y claro la gente aquí sí se sobrevivió milagrosamente en estos pero se destruyó y otra vez era 9 y claro llama mucho la atención el grupo de atas tenía 10 y uno se queda y parece ser que bueno llegan a 9 y mueren todo lo que llegan a 9 casi todos mueren es súper curioso a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a mirar las cosas digo que curioso o sea de hecho la leyenda manche se llama de los 9 muertos no se llama los que sobrevivieron y claro y todo esto y empecé a buscar digo a ver qué ha pasado más y ahora encontré lo del grupo del engrado que también tiene su chicha en el caso sabes lo que pasa no se habla de él no sé por qué el caso de Díaz fue más más famoso que del grupo del engrado quizá lo que les diferencia sea que no está resuelta la causa de su muerte y todo el misterio que ha girado en torno a su su historia a esta leyenda ya del paso Díaz pero antes de ir a esa noche fatídica esa noche del 1 al 2 de febrero de 1959 Mercedes sabíamos que estos jóvenes estos amigos llevaban un diario en el que lo anotaban todo en algún momento dejaron por escrito que notaban alguna sensación extraña que alguien les estuviera persiguiendo o que quizás hubieran visto algo que no debieran a ver mira la última investigación que se realizó yo creo que fue en 2018 fue un presentador de la televisión muy famoso André Malajaf realizaron la exposición con médicos forenses con físicos con geólogos con todos y fueron las mismas fechas entonces claro fueron con las motos de nieve y todo o sea iban bien equipados pues bueno las motos de nieve se rompieron tuvieron dificultades de pasar y lo que estaban expresando todos los participantes de esta expedición que hay algo raro en esta montaña que no está bien en esta montaña que no se siente bien es desagradable y que realmente se le ofrecieron ahora a repetir no lo repetieron y dicen que es el estado de ánimo aparte de mucho viento y dicen que cuando ahí corre el viento que esto es lo que también encontró el grupo de Adla fue el viento dice que los copos de nieve se meten en tu cara como si fuera cristal o sea te pegan la cara como si fuera cristal y claro ellos lo que o sea han intentado ir andando como ellos como los del grupo de Adla y dicen que no sé es poco probable que llegasen a esto lo que sí que no entendieron porque se quedaron en el lugar donde estaba la tienda de campaña y dicen que es absurdo porque el viento no paraba y si ellos pudieron bajar donde estaban los árboles ahí estarían protegidos no pasaría nada entonces claro no sabían por qué se han parado en un lugar abierto empinado sin entender porque estaban al lado donde podían refugiarse y claro por ejemplo tú has hablado de la hipótesis del Yeti y esto tampoco pocos saben que Igor Yadlav era apasionadísimo del Yeti el client el estaba investigando el estaba recopilando toda la información que había en la Unión Soviética y hay una hipótesis que Igor Yadlav obligó a todo el grupo claro era el jefe el que mandaba a pernoctar en el lugar donde han puesto la tienda de campaña porque tal vez apareciera el Yeti porque sabía si se van donde los árboles que era media hora más de caminata y estarían protegidos se ha quedado en el lugar abierto como que a ver si aparece el Yeti y claro ahí ya no sabemos si apareció o no no lo sabemos pero hay una hipótesis y lo mantienen bastante gente que Igor Yadlav ordenó a poner ahí la tienda de compañía esperando a Yeti Mercedes pero qué fue lo que supuestamente ocurrió y no quiero volver a esos informes oficiales de Rusia del año 2019 del año 2020 en los que dicen que si lo habían resuelto porque era una avalancha vientos catabáticos no hasta mi hija pequeña sabe que esto no fue lo que ocurrió a ver antes mi hipótesis preferida era un cohete era un cohete que sabes que cuando se suben al cielo van van soltando partes entonces ahí se caían los parques era un lugar desierto donde no vivía la gente entonces cuando se lanzaba un cohete cuando tenía que sacar tierra los peldaños caían allí y después venían los militares y los recogían y era una hipótesis la verdad es que bastante razonable porque además el día 15 de febrero la policía recibió una nota de los militares que hay turistas muertos que tenéis que ir a recogerlo ¿qué pasa? que cuando la gente empezó a decir mira apareció esta nota entonces lo sabían lo que han dicho las autoridades no es que se equivocaron con la fecha a ver una nota que vas a mandar a la policía y te equivocas de fecha o sea a mí me parece raro pero los militares ya sabían que estaban muertos eso me parece bastante razonable porque tal vez porque claro cuando decían que cohete lo único que no cuadraba que en estas fechas sí había un lanzamiento pero los peldaños del cohete tenían que caer en Kazajstán no en Sebella porque iba en otra dirección pero sí había un lanzamiento pero parecía no sé una hipótesis como más razonable ¿sabes? no extraterrestres no presos no mansi porque mansi no podían hacer esto o sea va contra su su espíritu y su religión entonces claro dice bueno puede puede haber sido esto pero el del del presentador de la televisión ellos afirmaron y yo creo que es la hipótesis la más plausible que hay ellos han concluido que los chicos participaron en un experimento además Igal Yadlav apuntó en uno de sus diarios que cuando vuelven de esta excursión van a ser famosos en todo el mundo ¿por qué escribió esto? porque era una excursión normal y corriente o sea ¿por qué tenían que volver famosos en todo el mundo? y aquí claro aquí nos lleva al pensamiento que les ofrecieron un experimento porque también cuando describí quiénes eran tontos no era ninguno todos con con características de liderazgo y todos por luchar por la Unión Soviética aparte de esto era creo que era 20 que era el Congreso de Pecus y ¿qué pasa? que ellos hacían esto como el honor a este Congreso de Pecus ¿sabes? entonces no necesitaron muchos papeles no necesitaban mucho arreglo porque tenían que glorificar el Partido Comunista y el País Soviético con este viaje y tú dices vamos a ver una caminata en las montañas porque tienes que glorificar ¿sabes? no hay nada porque de hecho en unos sitios donde ellos necesitaban pases o sea pasaron no hacía falta pases entonces aquí ya empieza a llamar la atención entonces claro yo creo que ha habido un experimento salió mal llegaron los militares yo creo que montaron hasta ellos la tienda de campaña ahí porque yo creo que se llevaron a todos los chicos y después tenían que montar un escenario entonces pusieron la tienda de campaña ahí y por esto los cuerpos estaban esparcidos ¿por qué tenían la rotura de cráneo y costillas? porque puede ser que por el viento y por la nieve el helicóptero no pudo aterrizar y tiraron del helicóptero directamente porque además no estaban en las posturas de congelados estaban esterrados entonces claro aquí empieza como cuadrar muchísimo el puzzle entonces claro ahora aparece Zalatarev ¿qué hacía Zalatarev? porque Zalatarev sabía lo que iban entonces él era como el vigilante de que se cumpla el el protocolo del experimento era mayor que ellos era muy raro era condecorado era atleta o sea cuadran todas las características de que alguien vigila a los chicos que se cumpla lo que tenían que hacer y yo creo que salió no sé puede ser armas psicotrólnicas puede ser armas químicas puede ser cualquier cosa pero eran participantes de un experimento Mercedes y que puedes decirnos de lo que argumentó la hermana de Igor Diatlov cuando abrió su féretro y vio a su hermano ella aseguraba que tenía el pelo totalmente blanco y que eso se debía o bien como tú bien has dicho a que pertenecía a algún tipo de experimento o que quizá bueno fueran los podríamos llamarlo efectos secundarios o síntomas de haberse visto sometido a un experimento nuclear a ver la radiación allí se experimentaba con bombas de hecho es que era yo creo que era el acuerdo de Varsovia que Estados Unidos y Unión Soviética tenían que eliminar las armas nucleares ¿qué pasa? que estaban eliminando pero es que salía muy caro eliminar un cohete nuclear y supongo que por esta razón podían disparar allí que explotasen allí porque era un sitio o sea inhóspito no había nada ahí y puede ser que el grupo apareció en un momento inadecuado pero yo sigo pensando que no era un experimento de algo o sea puede ser de cualquier cosa pero era un experimento es uno de los casos más misteriosos que sucedieron en el siglo XX durante el último medio siglo la especulación ha crecido sin freno una avalancha causas naturales una operación encubierta del gobierno incluso extraterrestres la última foto que tomaron los excursionistas antes de morir muestra unas luces misteriosas en el cielo para algunos podría tratarse de un sacrificio extraterrestre ¿dónde en toda la historia se ha visto un caso en el que hayan muerto nueve excursionistas se hayan descubierto los cadáveres pero aún no haya una respuesta para resolver su muerte? después de sólo cuatro semanas el gobierno soviético cerró la investigación y hasta la fecha aún no ha explicado quién o qué mató a los excursionistas la única conclusión que se ha hecho pública es que los excursionistas murieron de una fuerza natural arrolladora vamos llegando a la recta final Mercedes y quiero preguntarte por el estado del cuerpo de una de las integrantes de esta expedición concretamente a quien le faltaba la lengua y los ojos ¿tú crees que esto es debido a los carroñeros a esas alimañas que se alimentan de la putrefacción? no yo creo a ver yo no soy médico forense ¿vale? pero estas montañas lo que tienen tienen muchos arroyos muchísimo de los muchos afluentes del río Lozia ¿qué pasa ahí? que como hay nieve pero sale el arroyo entonces se deshace la nieve entonces si hacemos el experimento cogemos algo congelado y vamos a echar el agua por debajo ¿qué va a hacer? se va a descongelar pero si están por ejemplo algunos días se puede descongelar con tejidos blancos porque realmente los ojos y la lengua son tejidos blancos que se funden con el hielo y cuando el hielo se rompe se rompe esto podría ser una de esas explicaciones más razonables posible los roedores con este tiempo hay roedores muchos roedores pues no creo que había muchos ¿sabes? pero yo creo que es el deshielo lo que pasa que también llama la atención que a unos sí a otros no pero puede ser por la situación de los cadáveres que a unos le han tocado esos arroyos salientes y a otros no pero claro es una hipótesis porque es la mira fíjate porque ya yo creo que se podría dar explicación en todo y yo creo que este sería siendo enigma de todo este caso que también puede ser que le han cortado la lengua cuando se lo han llevado porque claro en los en los análisis forenses salen muchas cosas como la espuma gris de la boca que tampoco pueden explicar entonces claro hay cosas que pero claro esta espuma gris dice ¿han tomado algo los hicos? ¿han inhalado o algo los hicos? entonces claro hay muchas cosas que hay varios efectos que sí que es hipotermia pero hay otros que cuadran poco y a mí ya te digo el líquido gris y los tejidos blancos lo que blandos es lo que más me llama la atención y de hecho ni de los tejidos ni de ni del líquido que salía por la boca no no se habló más Mercedes vayámonos ahora de esta zona cero y volvamos a centrarnos en esta figura misteriosa en el señor Zolotariev los cuerpos ya han sido enterrados y hay personas que aseguran a día de hoy que después de hacer diversas pruebas de ADN al cuerpo de este personaje no coincide con la persona que debía ir en la expedición incluso sus tatuajes ¿todo esto es cierto? ¿o de nuevo nos estamos moviendo en el mundo de la especulación? sí a ver también creo que son hipótesis ¿sabes? o sea porque nadie puede demostrar que no es él y cuando le han encontrado de hecho reconocieron por sus tatuajes ¿sabes? porque sabían que es él yo creo que esto ya ¿sabes? ¿sabes que nos gusta cuando tenemos algo sin resolver y aparecen más misterios y más misterios? pues es como dar más no sé más colorido a este personaje enigmático que sí que es enigmático que sí que era un señor bastante raro y que no se llevaba bien con todo el grupo que esto se ve en los diarios pero yo creo que ya ¿sabes? ya después de la muerte de Adla ya es rizar el rizo porque también parece que no habían solo esto también habían dos hijas de general y han encontrado como se han mandado y no sé se añaden muchos componentes que yo creo que la cosa es mucho más simple ¿sabes? o sea han hecho una escenificación de la muerte y ya está pero que se han muerto todos o sea no y hablando de historias de especulaciones imaginaros que no hubo digamos supuestamente ningún superviviente excepto aquel que se dio la vuelta pero nunca vio el desenlace final es decir la versión oficial dice que allí no había nadie entonces bueno pues como podemos saber que realmente ocurrió lo que ocurrió con una de estas historias y es que aseguran que todo lo que pasó en el incidente de Adlo fue por una pelea de celos por una de las chicas pero si no me equivoco Mercedes estas eran vírgenes si o sea por la pelea esa que dices tú la chica era virgen lo que pasa que claro ella o sea a ver no había nada ni ni con un chico ni con otro y lo que pasa que uno era uno era su amor platónico ¿sabes? y pues el otro también era un simpatizante además en el año 59 la chica no podía no ser virgen sería ya de muy mala educación ¿sabes? entonces y claro por eso yo creo que bueno de hecho los pretendientes porque uno era Igor Yatlov y el otro no me acuerdo quién era el otro no sé si era Doroshenko no era Gina era Gina perdona perdóname he leído no era era Gina que tenían dos pretendientes pero no había esto porque no había no había ninguna conexión porque la chica tampoco ha dado pie y ya te digo uno era el amor platónico y con otro eran amigos no no creo que había bronca porque también han dicho que han vivido el alcohol el alcohol estaba entero nadie ha vivido alcohol cuando iban a la excursión si han vivido en el tren montaron un fiesta que tenían que llamarles la atención y cosas así pero ahí el alcohol se quedó entero y no creo porque también Zalatariov parece que participó en esta pelea pero es que después tampoco hay nada que lo demuestra o que describa porque dicen que estaban todos borrachos y ahí empezó la pelea por los amores y no sé yo lo veo muy raro en la juventud de aquellos años esta cosa y ya te digo no estaban borrachos o sea no vivieron ahora si Mercedes de una forma breve quiero que te mojes y que tú nos des tu opinión más allá de lo que has expuesto a lo largo de de esta primera conversación sobre el incidente del paso Diadlof ¿qué crees que fue lo que les ocurrió a estos nueve excursionistas? sé que la pregunta de alguna forma es complicada jodida pero yo creo que hay que hay que hacerla yo creo que les eligieron a los chicos realmente a ver Jorge para que lo entiendas cuando los comunistas y los nazis estaban probando el gas mostaza se ofrecieron los cadetes militares para probar sabiendo lo que es es para que hagas la idea de juventud soviética ¿sabes? entonces a estos chicos se ofrece que van a participar en un experimento se escoge a los chicos no fueron ellos apuntándose se escoge a los chicos se explica lo que hay se explican que es por la gloria de la URSS y los chicos aceptan gustosamente y van a este viaje por esto no esperan un día para que pase el viento y mal tiempo porque tenían que ser en un día y hora exacta en un lugar y tenían que salir y salieron ahí puede ser que es hasta una bomba ¿sabes? o sea es que a mí me cabe todo ahí porque el líquido espumoso a mí no me cuadra ¿sabes? es un envenenamiento o algo entonces yo creo que fue un experimento organizado que les salió mal y ya está y han intentado tapar y gracias que hay fundación de Igaldeatlaf y hay los parientes y no han parado no han parado ahora la fiscalía cogió el caso y dice venga vamos a resolver porque estamos altas de las habladurías van y hablan de los efectos de los efectos naturales de la naturaleza digo ¿de verdad? o sea entonces ya sabemos que va a ser la avalancha de nieve la conclusión además también es un caso turbio porque había un procurador que salió y ha dicho que sí que se ha confirmado y no se ha confirmado nada al procurador despidieron porque él estaba haciendo un doctorado es que este caso es muy no sé es muy escuridizo y yo creo que por eso llama tanto la atención porque nada cuadra porque se le dicen venga mira pasó esto esto y esto y ya está dicen venga y claro nunca van a reconocer que recogieron los cadáveres y se lo tiraron nunca entonces va a ser la avalancha de nieve como siempre Mercedes Pullman mil gracias por haber estado hoy con nosotros en este especial incidente del paso Dyatlov un abrazo y hasta la próxima y seguimos queridos amigos en estos montes urales seguimos cobijados por la nieve seguimos en el incidente del paso Dyatlov y ahora para conocer a la figura mitológica del yeti fantasmas ufología leyendas historia estáis escuchando informe enigma con jorge ríos en radio plachadaro de los